Sentados al cordón de la dereda El pobrerío rodea los tablados de Chiriminos que toman la canción Vivió febrero de ciertas musiqueras, un simple remedio de la felicidad Los sensibleros, poetas orilleros, vean la flor al barrio que se va Pueblo divino, corrupto sabalero, brindo contigo, préstame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro, Roberto, guitarrón El firulero, el sapo de los verdes, el fin no debería, el oro y su tambor Pueblo divino, corrupto sabalero, papel picado, botija bajo el sol Sigue tu lucha, de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no Que el tamboril se olvida y la miseria no Que el tamboril se olvida y la miseria no Que el tamboril se olvida y la miseria no Que el tamboril se olvida y la miseria no Hay un pago con un río serenita Apacible como dulce amanecer Donde el trino de los pájaros cantores Sin quererlo aún más criollo me hacen ser A la orilla de ese río estoy pensando Que algún día calladito yo me iré Dejaré de ser cantor pero que lindo Pues por siempre tierra fértil yo seré Y ese día que la muerte se enamore De mi canto que muy lindo nunca fue Solo quiero que enmodesca mi guitarra En la tierra musical donde soñé Solo quiero que enmodesca mi guitarra En la tierra musical donde soñé Yo que siempre trasnoche por los caminos Con las ansias que nací de recorrer Para andar con mi niñez traje conmigo El paisaje que una vez me vio nacer En mi andar de peregrinos yo vi pagos Pagos lindos que me hicieron comprender Que no hay nada más azul que la querencia Que de niño llevo dentro de mi ser Y ese día que la muerte se enamore De mi canto que muy lindo nunca fue Solo quiero que enmodesca mi guitarra En la tierra musical donde soñé Solo quiero que enmodesca mi guitarra Que en la tierra musical donde soñé Hay un pago con un río serenito Apacible como dulce amanecer Donde el trino de los pájaros cantores Sin quererlo aún más criollo me hacen ser A la orilla de ese río estoy pensando Que algún día calladito yo me iré Dejaré de ser cantor pero que lindo Pues por siempre tierra fértil yo seré Y ese día que la muerte se enamore De mi canto que muy lindo nunca fue Solo quiero que enmodesca mi guitarra En la tierra musical donde soñé Solo quiero que enmodesca mi guitarra En la tierra musical Solo quiero que enmodesca mi guitarra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La llama en la galponera y en mi longa de fogón Que lo mismo vive a Montesil, le niegan el galpón La bajó la montonera cuando el llano corcovió Y hubo un ñudo de orientales, lanza, trabuco y patón Fue capata de sargento, de comandante el patrón Y los piones de Benico, salga de ahí, si era un primor Ande hubiera una guitarra y algún pardo trovador La galponera, patuitos, general de división En la paz como en la guerra, apeligrando vivió Entre guampa de franqueos y orquetada A un redomón, el cariño no mensuale Le hizo un sitio en el galpón Con las pichas domingueras y el recadito canto En ella mojan mis indios los ojos de su canción Ruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor La llaman la galponera y es mi longa de fogón Que lo mismo vive a Montesil, le niegan el galpón ¡Epa! Una canción que aprendimos por allá, por México Viene la muerte luciendo mil atractivos colores Ven, dame un beso, pelona Que ando huérfano de amor El mundo es una arenita Y el sol es otra chispita Y a mí me encuentran tomando con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte Más le temo a la vida Como cuesta morirse Cuando el alma ha herido Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás dormida en mi vida Es natural si despiertas Se va la muerte cantando Por entre la normalidad ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? No me asusta la muerte Más le temo a la vida Como cuesta morirse Cuando el alma ha herido Cuando el alma herida Se va a la muerte cantando Por entre la nopalera ¿En qué quedamos, pelona? Me llevas o no me llevas? Y no me llevas o no me llevas Como cuesta mor ça A la muerte sonoc Konstantina Nosotros lemos este Cont nosotros Bueno, KS velop No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido Los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy Ya no vivo, pero voy, en lo que andaba soñando Y otros que siguen peleando, harán nacer otras rosas En el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra Mientras hubiera en mi tierra, necesidad de que odiara En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada La hallarán en la alboraza del día que se presiente No me recuerden la edad, tengo los años de todos Yo elegí entre muchos modos, ser más viejo que mi edad Y mis años, de verdad, son los tiros que he tirado Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera Tendré la edad verdadera del niño que he liberado Mi tumba, no anden buscando Porque no la encontrarán, mis manos son las que van En otras manos tirando Mi voz, la que está gritando Mi sueño, el que sigue entero Y sepan que solo muero Si ustedes van aflojando Porque el que murió peleando Vive en cada Compañero Un recuerdo Un recuerdo a un gran maestro De nuestra niñez De Atahualpa Yo nunca tuve tropilla Siempre montado en ajeno Tuve un saíno que de bueno Ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla Madrugón Tras madrugón Como es la del pobre peón Con lluvia, escarcho, pampero A veces me duelen fielos Los hígado y el riñón Soy peón de la estancia vieja Partido de Magdalena Y aunque no valga la pena Anote que no son quejas Una ventana con rejas Un jardín grande Un yalet Lo recibirá un valet Que anda siempre disfrazado Más no se asuste cuñado Y por mí pregúntele Ni se le ocurra decir Que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme Y lo han de dejar pasar El mozo Le va a indicar Que siga a los jocalitos Al final Verá un ranchito Que han levantado Estas manos Esa es mi casa, paisano Ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar Mi mancarrón Mis dos perros Unas espuelas de fierro Y un montón de cosas más Si he entendido Verás Un poncho de fina trama El retrato de mi mamá Que han de rezo pensando Mientras lo voy adornando Con florcita de retama Que puede ofrecerle un peón Que no sean sus pobrezas A veces me entra tristeza Y otras veces rebelión En más de alguna ocasión Quisiera hacerme perdir Pa' probar de ser feliz En algún pago lejano Pero la verdad Pero la verdad Paisano Me gusta el aire De aquí Que puede ofrecerle un peón Te acuerdas cuando por el prado Con el pretexto de estudiar Íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos Tirados en el trébola Y te acordás de tanto andar Camino siempre del mismo lugar Fuimos haciendo un caminito de nosotros Que terminaba en el pina Fuimos haciendo un caminito de nosotros Que terminaba en el pina Vos le llamabas nuestro camino Y te enojabas con el guardián Y se reían los venteveos Que nos gritaban desde el sauzal Y se reían los venteveos Que nos gritaban desde el sauzal Cuando la vida nos llevó Por diferentes sendas a luchar Yo iba solito hasta la sombra de los pinos Con el camino a conversar Yo iba solito hasta la sombra de los pinos Con el camino a conversar Pero una tarde no lo hallé Lo habían tapado igual que ayer Los vacallines y los tréboles de olor Su tumba en flor Que triste ver Dos primaveras me abandonaron Un el camino y otra tu amor Que soledad sentí aquella tarde Que no los vi ni a él ni a vos Que soledad sentí aquella tarde Que no los vi ni a él ni a vos Sobre el lomo potro de mi campo crudo Fue el que no ha sentido De la araula marca Pronto pa' mellarle el filo a las rejas Estos altaneros tacuruces se alzan Son como celosos troperos que rondan Envueltos en ponchos de chilca baguala La tropa orejana de mis pensamientos Mis libres ideas Mis chucaras ansias Por eso el que quiera cruzar los potreros Sin trillos que tiene la estancia de mi alma Le advierto que tiene que tranquear despacio Si quiere librarse De alguna rodada Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les cabresteo Porque despreciando las huellas ajenas Sé abrirme en camino pa' dir donde quiero Porque no me han visto Lamber la coyunda Ni andar hocicando Pa' hacerme de un peso Y saben de sobra que soy Duro de boca Y no me asujeta Ni un freno mulero Porque cuando tengo que cantar verdades Las canto derecho nomás A lo macho Aunque esas verdades Amuestren bichera Donde nadie escriba Que hubiera gusano Porque el copetudo De riñón Cubierto Pa' el que no usa leyes Ningún comisario Lo trato Lo mismo que el que solo tiene Chiripá De bolsa Pa' taparse el rabo Porque no me enseñan Con cuatro mentiras Los maracanases Que vienen del pueblo A elogiar divisas Ya desmerecidas Y hacernos promesas Que nunca cumplieron Porque cuando traje mi china Pa'l rancho Me olvidé Que hay jueces Pa' hacer casamiento Y que nada vale La mujer más buena Si su hombre por ella No ha pagado Derecho Porque a mis jurices Los he criado infieles Aunque el cura grite Que irán al infierno Y digo De cuadro de cuadre Que pa' nada sirven Los que solo pasan Pirinchando el cielo Porque aunque no tengo Ni han de caerme muerto Soy más rico que eso Que agranda en sus campos Pagando en sancocho De tumbas resecas Al pobre pionquecha Los bofes sin chantos Por eso en el pago Me tienen idea Porque entre los eigos Estorba un quebracho Porque a todos ellos Le han puesto la marca Y tienen envidia De verme orejano Y a mí que me importa Soy chúcaro y libre No sigo a caudillo Ni en leyes me atraco Y voy por los rumbos Clareados De mi antojo Y a nadie preciso Pa' hacerme Va que amo Cuando entierro Me extrañas Miro triste La lejanía azul Del horizonte Siento clarito Al orimar que pasa Y la brisa me trae Olor a monte Siento clarito Al orimar que pasa Y la brisa me trae Olor a monte Este cielo no es el cielo De mi tierra Esta luna No brilla Como aquella Como aquella Que alumbró Mis sueños altos Más altos Que el temblor De las estrellas Como aquella Que alumbró Mis sueños altos Más altos Más altos Que el temblor De las estrellas Tantas voces Y miradas tan queridas Ya no están en el boliche Ya no están en el boliche En los asados Otros vagan Sin consuelo Por el mundo Ay, paisito Mi corazón Está llorando Está llorando Otros vagan Sin consuelo Por el mundo Ay, paisito Mi corazón Está llorando Adiós Sierras Monterrío Monterrío Río Río Y llanuras Adiós Meco Pelado Rubio Y serrano Chao Bilbao Manuel y el Al Ya van Conmigo Ay, paisito Mi corazón Está llorando Chao Bilbao Manuel y el Al Ya van Conmigo Ay, paisito Mi corazón Te ha llorado todo La 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 la, la 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 la, la 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 Ay paisito, mi corazón está llorando La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ay paisito, mi corazón está llorando La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ay paisito, mi corazón está llorando ¡Chao! 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 De aquí no me voy, me quedo Te quiero así como sos Con tus inviernos de frío Y veranos de calor Tu alegría es mi alegría Tu dolor es mi dolor Pues me has dado lo que tengo Y te debo lo que soy Por todo lo que me has dado Te quiero igual como esta Atadita con alambre Del ingenio popular Remendada y con nuditos En el campo y la ciudad Contaditas de esperanza Nuditos para esperar Yo me quedo entre los míos Hasta que me dé la voz Cantándole a los de abajo Donde está mi corazón Donde las ansias se juntan Por una patria mejor Por esa patria de todos Yo me quedo y no me voy En el vidrio de mis ojos Verte crece a tu color El yeito de tus paisanos El obrero hizo su voz Y por la luz de esperanza De tu viejo corazón Y en servicio me canto Mi guitarra y mi canción Por el sueño Por el sueño que dejaron Los que murieron por vos Por todo lo que me has dado Por hacerme lo que soy Por todo lo que me has dado Te quiero igual como esta Atadita con alambre Del ingenio popular Pequeña verde esperanza De campos en soledad Atadita con alambre Atadita con alambre Del ingenio popular Por todo lo que me has dado Te quiero igual como esta Atadita con alambre Del ingenio popular Montaditas de esperanza Noditos para esperar Me quedo para cantarte Hasta que me de la voz Hasta que la muerte quiera O hasta que me digas no No había salido No había salido Para sacar Aquíisiert Estamos Allí Estamos Vamos Gracias.